Chemes, prendete a lo nuevo. El jugador menos, pero hicimos lo posible para tirarnos a un tercer partido. Cuando adelante puso la pelota en el piso y pudo hacer su juego, fue el mejor momento. Incluso llegó el gol. Sí, en el primer tiempo creo que por ahí fuimos un poquito más con la pelota. Creo que fuimos dominio del primer tiempo. Pero bueno, estos son finales y a nosotros lo complicó el segundo tiempo. Con el jugador menos, y bueno, es un gran equipo. Supieron dominar bien la pelota y bueno, nosotros por ahí lo defendimos bien. Y bueno, hicimos otro partido que creo que era lo correcto para ir a un tercer partido. Bueno, y en eso, ¿qué puede pasar? No, son 90 minutos. Creo que hay que dejar todo. Es una final. Nosotros vamos a hacer nuestro juego, vamos a intentar hacer nuestro juego. Y bueno, vamos a dejar todo para llegar a la gran final. ¿Preferís alguna cancha? No, creo que este equipo demostró que es capaz de jugar en cualquier cancha. Pero bueno, no sé si la liga decidirá. Y bueno, el equipo está preparado para jugar en cualquier cancha. Y vamos a dejar todo para ganar ese partido. Gracias, Cristian. No, gracias. No. 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 Gracias.